Hola amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Somos Laure y Javier, viviendo en Arabia Saudita. Hoy tenemos un video muy especial para compartir con ustedes, porque vamos a vivir una experiencia que va a ser también única para nosotros. Vamos a debutar por primera vez volando en globo aerostático sobre Arabia Saudita. Así que ahora, como decimos siempre, presentación y arrancamos. En esta oportunidad llegamos a Lula para vivir el festival de los globos aerostáticos. Lula es una de las ciudades turísticas hoy por hoy más importantes de Arabia Saudita. Yo diría que es la perla escondida de Arabia. Y para eso le vamos a dedicar más adelante tres videos que no te podés perder. Bueno amigos y acá estamos. Buen día. Buen día. Recién nos levantamos del reloj, sonó a las 3 de la mañana. La verdad que costó arrancar. Y ahora son las 3 y media y estamos saliendo del punto de encuentro, para el punto donde nos vamos a encontrar con el resto de la gente. No sabemos cuánta gente más volará con nosotros. Pero bueno, así empieza nuestra aventura, bien tempranito a la madrugada. Estas cosas son así. Lo que dicen que lo que cuesta vale. Así que espero que este madrugón valga la pena. Y acá estamos, arriba del colectivo que nos va a llevar hasta el sitio donde va a despegar el globo. ¿Qué hora es? Son las 4 y cuarto de la madrugada y hasta ahora recién acaba de subir otra pasajera. Una persona más, una mujer. Que no sabemos si va a ser compañera nuestra en la aventura o no. Pero por ahora, arriba del colectivo, somos solo 3 y el chofer. Esperemos que venga más gente. Bueno amigos, acá estamos con el micrófono en la mano porque el ruido que se escucha atrás es el de la inflada de los globos. Ya estamos listos para salir. Está amaneciendo. Un día hermoso, la verdad. Un día espectacular. Prácticamente no se registra viento. Así que ya estuvimos recibiendo las instrucciones de la posición para el despegue y para el aterrizaje. ¿Expectativas, mi amor? Ay, no sé. Mucha emoción. Mi sueño. Uno de los sueños de Laura, es verdad. Viajar en globo aerostático. Así que bueno, vamos a comentarles a ver cómo sigue todo. Por ahora, espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una hora muy bueno muy bueno realmente vale muchísimo la pena es la primera vez que tenemos esta experiencia volando en globo aeroestático yo tengo que decir la verdad tenía un poquito de temor no me imaginaba estando suspendido en el aire sin motor nunca me había pasado esa sensación pero verdaderamente es altamente recomendable bueno queridos amigos y amigas del canal antes de continuar con el vídeo les vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal a nosotros nos ayuda muchísimo créannos si les está gustando el vídeo déjennos un like y sobre todo y fundamentalmente déjennos sus comentarios los leemos a todos y saben bien que los contestamos también a todos los mensajes así que muchas gracias y a seguir disfrutando del vídeo acá llegamos al centro de reunión todos los globos voladores nos encontramos acá tomar un poquito de agua fresca tomar un cafecito a comer algo bueno esta empresa que nos llevó a hacer este vuelo es una empresa que no es saudí es de dubai no ya bueno nos vinieron a buscar para para volver al lugar donde tenemos estacionado el auto así que por eso interrumpimos lo que estábamos diciendo les decía que esta empresa de vuelos en aerostático no es de acá de arabia saudita sino que es de dubai y la contrataron exclusivamente para este festival que dura un mes acá en la ciudad de alula según nos informaron estuvimos volando a unos 120 metros de altura esta empresa empezó a operar acá en la lula para este festival durante esta temporada en el año 2019 cuando hicieron un festival que es muy conocido acá que se llama winter y tantora algo así como invierno en tantora y tuvo mucha repercusión fue un gran residuo y desde entonces excepto durante la pandemia se siguió realizando este festival de globos aéreo y bueno queridos amigos y amigas del canal hemos llegado al final de este nuevo vídeo realmente esperamos que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros gracias por acompañarnos siempre en esta aventura y que hayan disfrutado de esta hermosa experiencia bueno queridos amigos y otra vez el pedido de siempre esperamos que se suscriban a nuestro canal que nos dejen un me gusta si les gusta el vídeo y que dejen sus comentarios que los respondemos a todos y esperamos volver a verlos en el próximo vídeo deseándolo con esta palabra en árabe que significa ojalá y que se pronuncia inshallah y e y 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 Gracias.